Hayan vivo a un animal que se creía extinto hace 40.000 años. Este fue el descubrimiento que hicieron los científicos, mismos que aún no saben cómo han logrado evadir la ciencia durante tanto tiempo. Pista. Vive en aguas profundas. Identificar una especie distinta siempre es emocionante, pero también lo es descubrir una que se pensaba que había sido extinta hace mucho tiempo. Este es el caso de una especie de almeja que ha vuelto entre los muertos. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. Se creía desaparecida desde hace 40.000 años. Conocida como Simatoya cookie, la almeja solo se había encontrado como un fósil, y los científicos supusieron que la especie se había extinto hace más de 40.000 años. Sin embargo, mientras buscaba babosas de mar en las pozas de marea frente a la costa de California en 2018, el ecólogo marino Jeff Goddard vio algo desconocido, un bilbavo blanco y traslúcido de aproximadamente 11 milímetros de largo. Ninguno de los expertos que vio las primeras imágenes reconoció la criatura marina instantáneamente. Sus caparazones tenían solo 10 milímetros de largo, pero cuando se extendieron y comenzaron a agitar un pie con rayas blancas brillantes más largo que su caparazón, me di cuenta de que nunca antes había visto esta especie, explica Jeff Goddard, asistente de investigación en el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California en Santa Bárbara. De hecho, Goddard dijo que no es tan típico encontrar una especie viva originalmente conocida a partir del registro fósil, incluso en un lugar tan conocido como el sur de California. ¿Una nueva especie? Esto era lo que todos pensaban, salvo que no se trataba de una nueva especie, sino de una almeja que se creía muerta desde hace más de 40.000 años, una especie que solo se conocía a partir de fósiles. El nuestro no se remonta ni de lejos al famoso celacanto o al molusco de aguas profundas, Neopilina galatea, que representa una clase completa de animales que se cree que desaparecieron hace 400 millones de años, pero se remonta a la época de todos esos maravillosos animales capturados por la Brigtar Pit, aclara Goddard. Encontrar al molusco desaparecido no fue fácil. Una decena de viajes y dispuestos a rendirse, pues no habían vuelto a ver ni un solo espécimen. Ahí estaba. Tras una roca, junto a un par de pequeños nudibranquios blancos y un gran quitón, y comenzaron a trabajar en la identificación oficial del molusco. Sabía que pertenecía a un género con un miembro en la región de Santa Bárbara, pero en esta concha no coincida con ninguno de ellos. Surgió la emocionante posibilidad de que hubiera encontrado una nueva especie. Cuando sospecho que algo es una nueva especie, necesito rastrear toda la literatura científica desde 1758 hasta el presente. Puede ser una tarea abrumadora, pero con experiencia puede ir bastante rápido, comentó Paul Valentiscop, coautor del trabajo que publica Sudcase. Widget nombró a la especie en honor a Egna Kup, una coleccionista de conchas aficionada que reconoció el fósil como único en una colección de más de 30.000 conchas. Los investigadores aún se preguntan cómo los bichos eludieron a la ciencia durante tanto tiempo. Una idea es que el hábitat preferido del Kuki está más al sur en Baja California, quizás en un área remota. A pesar de su pequeño tamaño y su oscura ubicación, todo esto plantea la cuestión de cómo la anmeja pasó desaparecida durante tanto tiempo. Esto podría explicar por qué nadie ha reconocido a Kuki según la tasa de desarrollo y la vida útil del animal. Es bastante curioso encontrar primero un animal como fósil y posteriormente toparse con él como una criatura viva. La costa del Pacífico de Baja California tiene amplios campos de intermariales que se extienden literalmente por millas y sospecho que allí abajo, Simatoya Kuki, probablemente vive en estrecha asociación con animales que excavan debajo de esas rocas, agregó Gotar. ¿Cómo eran los primeros animales con esqueletos? Muchos de esos primeros fósiles son simples tubos huecos que van desde unos pocos milímetros hasta muchos centímetros de largo. Sin embargo, se desconocía casi por completo qué tipo de animales contaba con esos esqueletos, porque carece de la conservación de las partes blandas necesarias para identificarlos como pertenecientes a los principales grupos de animales que todavía están vivos en la actualidad. El nuevo hallazgo se ha publicado en la revista Proceedings of the Royal Society V y completan un vacío crucial en nuestra comprensión de la historia evolutiva de la Tierra. Los fósiles están muy bien conservados. La colección recién descubierta de fósiles de 514 millones de años incluye cuatro ejemplos de ganto y cuña áspera, que aún tiene tejidos blandos intactos, como el estómago y las piezas bucales. Tenía una boca rodeada de tentáculos lisos, no ramificados, de 5 milímetros de longitud, que probablemente utilizaban para picar y atrapar presas, como pequeños antrópodos, explican los científicos. Este es realmente un descubrimiento único en un millón. Estos misteriosos tubos a menudo se encuentran en grupos de cientos de individuos, pero hasta ahora se los consideraba fósiles problemáticos, porque no teníamos forma de clasificarlos, comentó Lut Parry, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Oxford, en un comunicado de prensa. Gracias a estos nuevos especímenes extraordinarios, una pieza clave del rompecabeza evolutivo se ha colocado firmemente en su lugar. Los fósiles también indican que Gantoncunia tenía un intestino ciego, dividido en cavidades interiores que llenaba la longitud del tubo, y solo estaba abierto en un extremo. Unas características presentes en las medusas modernas, las anémonas y sus primos cercanos, conocidos como nidiarios, que son animales de cuerpo blando que son extremadamente poco comunes en el registro fósil. Estos animales estuvieron entre los primeros en construir los esqueletos duros que componen gran parte del registro fósil conocido. Los nuevos especímenes dictaminan una teoría común sobre el origen de Gantoncunia. Un modo de vida tubicolous parece haber vuelto cada vez más común en el Cámbrico, lo que podría ser una respuesta adaptiva a la creciente presión de la depredación en el Cámbrico temprano. Reveló el coautor Cianoyama en el mismo comunicado de prensa. Este estudio subraya cuán vital es la preservación de los tejidos blandos para comprender estas especies extintas. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima. Hayan vivo a un animal que se creía extinto hace 40.000 años. Este fue el descubrimiento que hicieron los científicos, mismos que aún no saben cómo han logrado evadir las ciencias durante tanto tiempo. Pista. Vive en aguas profundas. Identificar una especie distinta siempre es emocionante. Pero también lo es descubrir una que se pensaba que había sido extinta hace mucho tiempo. Este es el caso de una especie de almeja que ha vuelto entre los muertos. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. Se creía desaparecida desde hace 40.000 años. Conocida como Simatoya cookie, la almeja solo se había encontrado como un fósil. Y los científicos supusieron que la especie se había extinto hace más de 40.000 años. Sin embargo, mientras buscaba babosas de mar en las pozas de marea frente a la costa de California en 2018, el ecólogo marino Jeff Goddard vio algo desconocido. Un bilbabo blanco y traslúcido de...